En un día de suerte un amigo encontré No estaba en mis clases, no era quien esperé Está cuando despierto, cuando vuelve a oscurecer Tiene un par de bigotes y trabaja en un tren Ojalá que todo el mundo fuera como él Porque tuve un día de suerte a ese amigo que encontré Me escucha cuando le hablo y cuando lloro también Si siento que hace frío, el calor lo inventa él En un día de suerte un amigo encontré Porque si el mundo se cae, sé que ahí estará de pie ¡Salió hermoso! ¡Bravo!